Todavía quedan restos de humedad Sus olores llegan ya a mi soledad En la cama su silueta se dibuja cual promesa De llenar el breve espacio en que no estás Todavía yo no sé si volverán Nadie sabe al día siguiente lo que harán Rompe todos mis esquemas no confiesa ni una pena No me pide nada a cambio de lo que da Suele ser violenta y tierna No hablas de uniones eternas Más entrega cual si hubiera Solo un día para amar No comparte una reunión Más le gusta la canción Que comprometa su pensar Todavía no pregunten Te quedarás Temo mucho a la respuesta de jamás La prefiero Compartida Antes que vaciar mi vida No es perfecta más Se acerca A lo que yo Simplemente Soñar No prefiero compartida A ti que vaciar mi vida No es perfecta más se acerca A lo que yo simplemente soñé Simplemente soñé Simplemente soñé Simplemente soñé